continuamos con nuestra sesión de vídeo y pues tenemos un un reto aquí con nuestro compañero el que explote la chira soplándola el primero que le explote vamos a ver y comienza vamos a ver todos tiras en la boca aquí está es 1 2 y 3 vamos a ver vamos Manoneto, quizás se le escape el aire por otro lado Manoneto vamos duro no me da yo digo que se le escape el aire a ustedes usted hubiera hecho la del payaso vamos a ver de la chira continuamos continuamos con el que hay otro bueno vamos a ver de qué se trata de la chira de la chira vayamelo este va a ser en pareja si usted es terrible, no las explota tiene que dejar el aire por otro lado el que reviente más chira el que reviente me aparece con el de la chira no le explique mira que hija vayamelo a ver a esta muchacha dice que le da miedo va a inflar chiles ese hombre me va a golpear pero en cuarentena y cuántas van a inflar? vamos a inflar 5 ya están ya hombre 5 de cada equipo así es como hacen los jugadores y una chile la que iban y ya empiezan a agredir jamás cámara lenta hágale ese reciente ya la va a frotar con el pelo no pero que es una ley a nadie jamás lo van a hacer entonces usted cuál va a ser su pareja con su señora lo va a hacer ya pues ellos dos yo voy con ella con ella bueno pongan la fila allá para colocar las cinco chiles y desde aquí vamos a correr para allá aquel va a estar esperando y va a poner la chiles y el que corre es el que la va a reventar no mejor que esté sentado y uno se atienta la primera pareja es el zorro cuña wendy la silla va a hacer que la quiebren no es que se la pueden cortar así de pan ella es la inventora pobrecito es que vamos a explotar dos pero primero va a explotar el wendy y después me dio tres yo me siento y vení hasta la otra pero una ventana la otra tiene que ir con la espalda tiene que ser de espalda de espalda topamos ya están las indicaciones 1 2 3 ya comienza vamos vamos pon el cumbo va corriendo el tiempo no aquí parada dale dale no la otra es parada fúrese fúrese como como sea tiempo 30 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 ¿Quién tiene? No, no, no. ¿Se lo lleva a caminar usted con la chita? ¡Dale a la chita! Dale a la chita. Dele usted a la silla. Dele usted a la silla. Dele a la silla. ¿Qué es? ¿De qué? ¿De qué? No, pues es que la Jenny lo puede hacer con uno de ustedes. No, lo quieran, pero dele. No, con una bella. Venga, está aquí. De aquí es el punto de partida. Vaya, así como querás. Vaya, vaya. Uno, dos, tres, ya. Vaya, vaya, vaya. ¡Braso! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Eso no es válido! Es que no eran dos. Es que con la huella la rompe. No, 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 no. ¡Eso no es válido! Te quiero ver. ¡Mamérico! ¡Vaya, lo que pasa es que la... ¡Jajaja! ¡Eso no lo estaba haciendo yo! ¡Vaya! ¡Vaya, lo otro para acá! ¡Vamos a ponerlo aquí! ¡Vamos a ponerlo primero! ¡Tempe! Es que ella se pone aquí y la mano aquí. ¡Yo repito! Entonces van a repetir, van a repetir, porque ellos han hecho una pequeña maraña Ahí, ve. Es que la gente que le llevó aquí, ve, ¡pum! ¡Vaya! Debo, débo. Agárrala, ve. Vaya viejo, vay hacia un lado. Más acaba. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! vamos siéntese ahí está ya estuvo lo mismo lo mismo 10 segundos 10 segundos no esperes que ya lo habíamos parado vaya mango vaya va Christian 10 llevan el tiempo ustedes llevan 30 llevan 10 no me pongan vaya vaya aquí no yo no puedo Christian aquí lo ponen ya va ya después va poco Christian si yo ya me voy a sentar vaya 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 vamos a ver vamos a ver 1 2 vaya 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 dale dale no con la uña lo explotó no 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 aquí anda una espina mire el gran hueso que tiene aquí 13 13 vaya 13 vaya vaya vamos a grabar parado parado vaya vayan 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 nuevamente se no vale no 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 Hicimos 8 tiempo rico RICOR PASTA Y como me alimenta UUUUUU Mirame Mirame aquí Pegue el muro No La ley La ley prohíbe eso Vaya De lomo Vaya Vaya Le va a dar el lomero No pero la cosa es No no Pero no es tentado No contaba ni nada Tentado es que el huevo es tentado Ufa Miren el 10 No vale Es que no hace falta Miren la cara de ese muchacho allá Es que ahí No tenga pena No tengo un 41 No hace 40 años No hace 40 años Mejor grado de año Andrés No hay 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 Bueno compañeros Y Suscriptores Estamos agradecidos Pues Y los vamos despidiendo De este otro video más Y los despedimos con todo el Paraguay 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 ¡Suscríbete!